Otra cosa, mira, hoy llegaron, hoy precisamente llegaron a Panamá una mamá con un bebé de dos meses, imagínate, dos meses, y una niña de ocho años, y se fueron por la selva caminando, ni siquiera cogieron bote, ni nada, ya llegaron, están bien, porque iban con sus guías. El problema es que tú vayas con tus guías y lleves tus impuestos pagos, y todo, ya, después que tú vayas con tus impuestos pagos, tus guías, tú llegas, ya, si uno se muere, mi vida, se muera, si sea con una aguja en su casa, se pinche y se muere porque le toca a uno, como un muchacho, un muchacho apenas iba entrando a la selva, apenas iba entrando, como decir, de los calamares a los ejecutivos, qué distancia hay, y le dio un paro que al día que se murió, culpa a la selva no fue, él le tocaba. La impresión.